Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Trenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Una mujer fue ultimada de un disparo a manos de su pareja sentimental, un raso de la Policía Nacional, perteneciente al Comando Regional Nordeste. La víctima fue identificada como Nayelin Stephanie de Medina, de 25 años de edad, quien residía en el sector de Pueblo Nuevo de esta localidad de San Francisco de Macorís. Presenta herida por proyectil en tórax anterior en región externa y salida en la espalda, según diagnóstico médico. El agresor es el raso Félix de Jesús Paula y hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho. Los familiares de la mujer asesinada de un disparo por su pareja contaron a este medio cómo sucedieron los hechos y pidieron justicia contra su verdugo. A las 11 de la noche me llamaron que le habían dado un tiro y me comunicaron que estaba muerto. Luego procedimos a salir para allá, para la casa. Cuando llegamos a la casa donde ella vivía, certificamos que en realidad era verdad que había pasado eso. Inmediatamente vinimos aquí al hospital, pero ya en el pecho. Bueno, se dice que fue un policía de nombre de Jesús. Ellos eran parejas. Parece que ellos eran amigos o tenían relaciones. Tenían una relación. Exactamente, sí. ¿Ustedes conocían si ellos tenían algún tipo de situación, de problemas? Bueno. ¿Habían tenido en otra ocasión algún tipo de inconveniente, conflicto? Quizás sí, porque el policía es medio conflictivo. ¿Y ahí sí? Exactamente. Entonces, imagínense, cuando el asunto es así. ¿En la actualidad ellos estaban juntos o estaban separados? Según él mismo me había comunicado el sábado pasado, que yo lo vi. Ellos estaban separados. Parece que ayer, no sé si fue, que se arreglaron, porque no tengo conocimiento de eso. Y pasó eso. Que se haga justicia, porque fue una niña de 25 años, con dos niños, y fue delante de ella, de los niños, y que la mató. Que se haga justicia, que se entregue por la vía correspondiente, porque eso no se va a quedar así. En el plano nacional, tras escuchar el discurso que el presidente Danilo Medina emitió en la noche del lunes, donde anunció que no buscará un nuevo mandato presidencial y que el liderazgo político necesita sangre nueva, el joven empresario Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, está pensando optar por la candidatura a la presidencia. ¿Y si soltamos en banda la candidatura a diputado y nos inscribimos para optar por la presidencia de la república? Preguntó en Instagram el joven que inscribió su precandidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Al mismo tiempo comienzan las promociones de figuras del Partido de la Liberación Dominicana, a quienes proyectan como candidatos presidenciales para el año 2020. Es el caso de la vicepresidenta de la república, Margarita Cedeño, a quien en las redes sociales promueven como sangre nueva para los venideros comicios, tomando así la palabra del presidente Danilo Medina en su discurso de la noche del lunes. A ella se suma uno de los fieles colaboradores del mandatario y actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien también está siendo promovido. Sigue la obra 2020 es el lema utilizado para ofertar a Castillo como una opción ante la no reelección. El comunicador, diputado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana PLD, José Laluz, solicitó al presidente Danilo Medina a través de una publicación en Facebook que lo instituya en sus mediciones para buscar el perfil presidencial. La Policía Nacional informó que no se referirá a la querella por presión psicológica que le fue interpuesta al subdirector general de esa institución, Nevi Luis Pérez Sánchez. La querella interpuesta por María del Carmen Hernández, por ante la Procuraduría Fiscal de Violencia de Género de la Rómulo Betancourt, del Distrito Nacional, acusa a Pérez de violar la Ley 136 y 103 del Código de Protección del Menor y los artículos 1382 y 1383 del Código Civil Dominicano. En la querella también figuran el Teniente Coronel García Montero, Pedro Almonte y un abogado solamente identificado como Valerio. En el plano internacional, miles de puertorriqueños marcharon el lunes para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, envuelto en un escándalo debido a declaraciones ofensivas que hizo en un chat privado. La manifestación en la capital San Juan ocurre un día después de que Rosselló declaró que no renunciaría al cargo, aunque prometió que no buscará reelegirse ni seguir al frente de su partido político, partidario de convertir al territorio en un estado de los Estados Unidos. El escándalo que ha desatado numerosas protestas en las últimas semanas se generó luego de confirmarse la participación de Rosselló y otros miembros del gobierno en un chat en el que insultan y se burlan de periodistas, artistas y políticos. En la sección de farándula, el artista urbano Lápiz Consciente dijo el martes 23 de julio a través de una publicación en Instagram que su contraparte Don Miguelo es el líder de la música urbana dominicana. Me preguntaron qué es un líder y respondí, un líder es aquel que está seguro de sí mismo y que no necesita que la luz de otro se apague para que brille la suya. He aquí un líder en mención a Don Miguelo, según indica la publicación. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal para leer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.